Veloz, tengo aquí las imágenes donde el director general Vázquez refuerza con soldado el toque de queda. Pero, o sea, es lo que decimos. De nada vale que tú vengas y... La número cuatro, señor director. De nada vale que tú vengas, me sueltan los soldados, me sueltan a todo el mundo, cuando, es lo que nosotros decimos, pasan por una calle, pasan por un barrio a tal hora y ya no vuelven más. La gente espera que pasa y salen a las calles. Vamos a escuchar, señor director, esta información. Tenemos 30 unidades, más de 250 hombres están saliendo en este momento, equipados para interactuar en los diferentes cuadrantes en el polígono central de Santo Domingo. Los, realmente, entiendo que el toque de queda no está dando el resultado esperado. Esperado, por lo que yo he visto y por lo que yo he vivido.